Estamos en Neira cumpliendo con una pequeña labor. En conjunto con el hospital se consiguió una ambulancia para transporte de pacientes, una nueva ambulancia que va a aumentar y a cualificar el parque automotor del hospital de Neira. Es un esfuerzo conjunto entre el hospital, la administración del hospital y la gobernación del departamento de Caldas a través de la dirección territorial de salud. Es simplemente una pequeña contribución al bienestar de la salud de este municipio. Además de ello vamos a visitar el hospital, vamos a ver las condiciones en que está el hospital. Hemos pensado en un futuro que hay que hacer una inversión grande en este centro y vamos a hacer ese recorrido también con la directora y con los amigos del hospital. Hoy queremos reconocer el papel que ha jugado la gobernación de Caldas, el Ministerio de Salud y también desde la administración municipal para que unidos de manera sinérgica se haya logrado la adquisición de este vehículo que va a permitir dignificar el servicio de transporte de los pacientes que salen desde el municipio de Neira. Nosotros desde la administración municipal queremos que los neiranos tengan una mejor calidad en la prestación de los servicios de salud. Y a través de este vehículo automotor vamos a garantizar que los pacientes puedan tener precisamente una buena calidad en la prestación de este servicio al momento de realizar cualquier tipo de traslado ante otros centros hospitalarios. Así que queremos agradecer a la gobernación de Caldas, al Ministerio de Salud por permitir que este sueño que teníamos nosotros como neiranos de mejorar las condiciones de vehículos en el tema del hospital de San José de Neira sea una realidad. Con esto precisamente vamos a garantizar que todos los días estemos en búsqueda de que el hospital San José de Neira tenga una buena prestación del servicio de salud y por supuesto que garantice que nuestros pacientes puedan ser bien remitidos y sin ningún tipo de contratiempo porque también esta ambulancia viene dotada con los requerimientos necesarios para poder realizar cualquier acción que permita salvar vidas. Estamos muy contentos en Neira con la entrega de la ambulancia, una ambulancia básica de asistencia con la finalidad de poder dar mejores condiciones en el transporte y la seguridad para poder llevar nuestros pacientes a su destino final donde mejorarán su calidad de vida y donde podrán ser atendidos. Esta ambulancia es una adquisición más para estos servicios de salud, el cual tiene un valor por 290 millones de pesos, de los cuales se cofinanció con el gobierno nacional, la Secretaría Municipal y la gobernación a través de la Dirección Territorial de Salud de Caldas. Con ella buscamos entonces intensificar el fortalecimiento de la salud en el departamento y con ello entonces mejorar las condiciones y el bienestar de la población, no solo del departamento de Caldas, sino también con la ayuda del gobierno nacional de fortalecer todas las instituciones del país para que sean recibidos nuestros pacientes donde deban estar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!